Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Les traigo la receta de este rico pollo en tomate, súper fácil de preparar, muy económico. Espero que les guste el video. El primer paso es partir y limpiar el pollo. Yo estoy usando un pollo entero, miren, es mejor así. Pero si usted quiere también puede usar solo piernas y entre piernas, o el que sea su preferencia. En porciones pequeñas lo voy a partir. Es mejor. Ajá, es mejor así, claro. Porque ya tenemos la porción. En mi caso no me gusta quitarle la piel para que quede menos grasoso el pollo. Más saludable. Pero esto ya es al gusto, mis amigos. Si usted desea dejárselo, no hay problema. Ya teniéndolo todo partido, lo voy a lavar. Yo lo lavo con un poquito de vinagre blanco. Este vinagre, miren, es del blanco. Es especial para vegetales, para verduras. Le agrego un poquito. Y luego lo voy a mezclar. Lo vamos a lavar con agua fría. Lo dejo un momentito y luego ya lo lavo. Lo enjuago muy bien hasta que ya el agua sale limpiecita. Ya teniéndolo lavado, es momento de marinarlo. Y voy a empezar sazonando con sal. Vamos a irle poniendo la sal pieza por pieza. Hoy voy a continuar agregándole comino. Un poquito. Como el comino es bastante fuerte, no voy a agregarle tanto, sino que un poquito. Y luego lo voy a mezclar así muy bien. Un sobrecito de sazón con culantro y achiote. Este le voy a agregar. Le va a dar un rico sabor también. Y aparte de eso, le va a dar un color bien bonito. Si usted, donde usted vive, no encuentra de este, usted le puede agregar achiote o paprika, como muchos lo conocemos. Le voy a agregar un poquito de albahaca seca. Miren qué rico el sabor que le da. Y por último, le vamos a agregar pimienta negra. Lo suficiente. Lo voy a mezclar muy bien y lo voy a llevar al sartén. Tengo el sartén con aceite, tiene que estar bien caliente. Lo vamos a ir poniendo para que se dore. Lo dejamos como unos 3 o 4 minutos por cada lado. Cuando ya vemos que va dorando, se voltea. Ya el pollo ya está doradito. En este momento voy a retirar para poner a freír el otro. Lo voy a ir poniendo acá en esta olla. Aquí en esta olla voy a continuar porque en esta cacerola donde lo estoy friendo no cabe. Estoy usando 8 tomates porque son, miren, bien pequeños. Si usted ocupa de los grandes, de los de jugo, usted puede usar por ahí unos 5 o 6 tomates. Porque lo que queremos es que esto nos dé un rico, un rico jugo, una rica salsita. Y lo voy a partir, va a ser así en rodajitas. Miren, así delicadito. Mis amigos, si aún no se han suscrito al canal, yo les invito a que se suscriban, que activen la campanita. Así cada vez que yo comparta un video con ustedes, no se lo van a perder. Si les gustó el video, compartan, regálenme un me gusta, un comentario. Miren el pollo, qué rico se ve. En este momento le voy a agregar el tomate. Como ven, el pollo está cocinado nada más como un 20%. Aquí con el tomate se va a terminar de cocinar. Y miren, aquí ya le prendemos el fuego. Y esto lo vamos a mezclar así para que el pollo se revuelta. Mejor dicho, para que el tomate se vaya un poquito hacia el fondo. Miren, miren qué rico se ve. Se ve apetitoso. Le voy a triturar. Van a ser cuatro dientes de ajo. Miren, aquí los tengo, los cuatro dientitos de ajo. Voy con el segundo. Y el tercero. Y cuarto. Miren. Esto le da al ajo un rico sabor. Aparte que el ajo es bien digestivo. Es muy bueno para nuestra salud. Si más tomate le quiere agregar, pues le pone más, no hay problema. Si más tomate usted le agrega, más jugoso le va a quedar. Yo creo que le voy a agregar unos dos más porque vieran que esos tomates no tienen jugo, están demasiado pequeños. Voy a partir otros dos más y se los voy a agregar. Y tapo la olla. Y ahí lo voy a dejar a fuego pequeño a que vaya cocinando. Miren cómo va de rico. Pueden ustedes observar cómo han juntado líquido. Miren cómo han juntado ahí la salsita. En este momento le voy a agregar un pimiento verde y una cebolla blanca. Voy a agregar un poquito más de sal. Porque esto va a necesitar un poquito más. Y nosotros aprobamos y si sentimos que hace falta más sabor, ahí le agregamos más. Le voy a agregar un poquito más de pimienta. Le voy a agregar un poquito de paprika. Porque yo quiero como lo quiero con un poquito más de color. Me gusta que quede bien, bien chapurito este pollo. Voy a agregar un poquito, no tanto, un poquito. Y luego ya esto lo voy a mezclar para que se cocine. Cocine bien la cebolla. Ustedes saben la cebolla, no necesitamos tanto tiempo. Miren qué va a ser de rico. Aquí usted si le quiere poner más vegetales, le puede poner papa. Le puede poner tamote, o sea, su hipoteiro. Le puede poner también ejotes o vainitas, como muchos lo conocen. Aquí ya es al gusto los vegetales. Lo voy a tapar nuevamente. Y lo voy a dejar a que se termine de cocinar. Miren qué rico se ve. Ya está. Miren cómo soltó jugo. Yo no le he agregado nada de agua. Y miren cómo ha quedado de jugosito. Miren. Está delicioso. Para disfrutarlo con un arrocito. Con arroz blanco o con un arroz amarillo. Yo estoy preparando por acá mi arrocito blanco. Miren. Miren aquí está. Ya casi está. Llegó el momento de servir y disfrutar. Miren qué rico se ve. Espero, mis amigos, que les guste el video. Que Dios me lo bendiga abundantemente. Les mando un fuerte abrazo. Y será hasta un próximo video, si Dios me lo permite. Bye, bye. Miren qué rico se ve aquí. Miren esto. Miren cómo se ve con el arrocito blanco. Y a mi, a mi, a mi.